Amigos y amigas que me ven a través del mochilero 1413 en YouTube, un gran saludo a la distancia. Pues mire, aquí me encuentro con miembros del Club de Leones filial Mercedes Ocotepeque. Mercedes Ocotepeque es un bonito pueblo fronterizo de Honduras y El Salvador. Y hoy hemos tenido la oportunidad de ver y estar en estas actividades como es la compra de tierras. Y pues por supuesto que Club de Leones ha sido también un aportador especialmente para esta compra. ¿Cómo se sienten ustedes al haber hecho esta acción para beneficio, como dijo usted, de sus hijos, de sus nietos y de la generación que viene? Porque verdaderamente cuidar las microcuencas es importante para el desarrollo de los pueblos. Muy buenos días, muy buenas tardes. Muy buenos días, Nahú, un gusto. Un saludo de parte de todos nuestros compañeros que pertenecemos a Club de Leones. Como usted lo mencionaba, pues hoy nos acercamos a este evento, verdad, trascendental definitivamente para lo que es el desarrollo del municipio de Mercedes Ocotepeque. Sumándonos a esta causa tan importante, verdad, estamos colocando nuestro granito de arena. El Club de Leones pues es una organización internacional que se ha caracterizado precisamente por sumarse a las causas que generan impacto, que son trascendentales, verdad. Y el tema ambiente pues es una de ellas. Así es de que muy contentos, comprometidos, la verdad. Sabemos que el reto pues es bastante grande. Sin embargo, sabemos que no es imposible. Sabemos que podemos llegar a esa conciencia de todos los mercedeños y de cualquier otra organización o personas que quieran sumarse y decir, aquí está mi granito de arena, aquí quiero aportar. ¿Por qué? Porque estoy pensando en el futuro, estoy pensando en las nuevas generaciones. Y estamos pues queriendo, verdad, que podamos vivir realmente pues en un mundo donde no esté tan contaminado, verdad, y pueda imperar, verdad, el bienestar familiar. Sabemos de que el Club de Leones a nivel internacional hace diferentes actividades de solidaridad. Y sabemos y tenemos entendido que ustedes llevan poco tiempo de ser una firiera aquí en Mercedes Ocotepec. Hay necesidades y verdaderamente es una institución sin fines de lucro, sin fines políticos. Y ustedes son parte importante para estas actividades. Así es. En realidad, tenemos apenas un año de hemos finalizado recientemente nuestro primer año leonístico y a pesar de ser nuestro primer año, pues hemos tenido una experiencia increíble. Hemos realizado diferentes actividades de solidaridad, verdad, y en apoyo pues a aquellas familias que de repente pues presentan diferentes necesidades y con las cuales pues con gestiones hemos logrado llevar pues mucho amor, porque al final nuestra institución es eso, verdad, nuestro lema es nosotros servimos. Y a pesar de ser una organización en la que no manejamos recursos, pero sí tenemos todo nuestro compromiso, nuestra voluntad, nuestro deseo de querer compartir, nuestro deseo de podernos sumar a aquellas causas que incluso muchas veces pues no son escuchadas o no llegan donde deben de llegar. Y es nuestro primer año leonístico, tenemos aquí con los compañeros pues la compañera que me acompaña va a asumir la presidencia y estamos conscientes de que es un año en el que nuestro compromiso es aún mayor. Ya tuvimos, como quien dice, un tipo de sus primeros pasitos y ahora pues estamos con más conocimiento, más amor, porque esto también es un tema de mucho amor al prójimo y estamos pues comprometidos y listos para iniciar nuestro segundo año leonístico con todo el amor y con toda la entrega del mundo. ¿Su nombre? Mi nombre es Gualina Soriano, he estado asumiendo la presidencia en este año leonístico que recién finalizó. ¿Su mensajito para el mundo? Mucho gusto, Nahum, un placer estar aquí apoyando esta causa. Mi nombre es Lucía Soriano, muy orgullosa de sumarnos como leones y aparte muy orgullosa también porque mi señora madre es una de las aportantes en este momento y podemos ver desde ahí de dónde viene nuestro amor a la protección del medio ambiente, nuestro amor al prójimo, como decía nuestra compañera. Muy orgullosos, de verdad, y sumándonos con todo este año leonístico que vamos a asumir, pues estamos al 100% para realizar actividades y para apoyar a las personas que necesitan de nuestro apoyo porque uno de nuestros lemas es que donde hay una necesidad hay un león. En este momento nos sumamos a la comunidad Cerro Negro para apoyarles a seguir creciendo en terreno para tener esta protección al medio ambiente que nosotros abanderamos en una de nuestras causas. ¿Orgulloso de ser leonistas? ¿Orgulloso? Realmente es bonito ver a esta gente que se sumó, la gente que esperamos se sume, sabemos el amor que tienen los mercedeños por lo nuestro y por el medio ambiente. Nos esperamos ahí a los compañeros muy pronto tenerlos juntos para seguir adelante en lo que hacemos. Como dijo la compañera Iba, somos puro amor para el que lo necesita y esperamos muy pronto estar contribuyendo con ese granito de arena. Bueno, a los amigos y amigas que son de Mercedes Ocotepec y viven en España, en México, Estados Unidos, pues les invitamos a que se unan a esta causa. Todos vamos por Mercedes Ocotepec. Vamos juntos por Mercedes. Bueno, muchas gracias y usted puede ver este video retroadmitido, así que gracias desde Mercedes Ocotepec. Bueno, tengo aquí a nuestro amigo Jimmy. En primer lugar, felicitarlos, en primer lugar, por esa iniciativa. Sobre todo, sabemos de que el esfuerzo es grande de tener la compra de tierra y felicitar a las personas que ya han donado, especialmente a su mamá. Y un claro ejemplo, esto no solamente es para un grupo de personas, sino para todo el mundo, porque de esa manera podemos conservar nuestro medio ambiente. Sí, la verdad que muchas gracias. Agradecer a esos donantes, a esas personas de buen corazón. Verdad, muy orgulloso de lo que ha hecho mi madre esta mañana, de donar parte de su tesoro, como dijo ella. Algo que ella conserva desde que mi abuelo falleció y el agua es algo que no tiene precio y ella tomó bien donarlo. Entonces, no nos resta más que darle gracias a Dios por darle ese corazón a ella y también agradecer a las otras personas que se han sumado a la causa. Invitar a todas las personas que son de Mercedes Ocotepec, que viven en Estados Unidos, en España, en Suecia, en Canadá. Y no solamente a ellas, sino que todas las personas que quieran involucrarse a la compra de tierras. Sí, la verdad, Naúm, que un saludo fraternal, ¿verdad? A todos, pues, donde lleguemos, donde llegue la señal, ¿verdad? Donde llegue este mensaje y decirle, pues, de que tenemos que apostarle hoy, ¿verdad? O nos van a matar las catástrofes, nos va a matar el hambre, nos va a matar la sed, ¿verdad? Entonces, es obvio nunca, ¿verdad? Hacerle ahí el llamado a la conciencia es algo que tenemos que hacer. Deberíamos de sumarnos todos, ¿verdad? Y, pues, gracias a Dios, como dice usted, pues, nos da la iniciativa. Pues, algunos no están de acuerdo. Hay gente que pregunta, ¿y por qué? ¿Para qué comprar tierra? Pues, verdaderamente da hasta risa, ¿verdad? Porque necesitamos protegerlo, ¿verdad? Necesitamos, y digo esto, porque, pues, se dio esa incógnita, ¿verdad? ¿Y para qué comprar tierra? Pues, para protegerla, porque la hemos desprotegido. Todos en su momento hemos hecho algún daño y hoy es el momento de contrarrestar, ¿verdad? De tomar cartas en el asunto y sumarse a la causa. Como hijo mercedeño, me imagino que está encantado después de la presentación y ver el rostro de muchas personas alegres, motivadas. Eso sí, es motivación. Sí, la verdad que, pues, estábamos nerviosos, pensativos, con incertidumbre, ¿verdad? ¿Qué iba a pasar? ¿Cómo nos van a salir las cosas? Pero todo puesto en las manos de Dios es un éxito. Y, verdaderamente, pues, sí nos vamos contentos, satisfechos y esperando, pues, que el que no se ha sumado se sume. Jimmy, gracias especialmente por invitarnos y ser parte de esta actividad. Muchas gracias. La verdad que, como vicepresidente del Consejo y como presidente de Cocamol para nosotros y como persona, es un honor, verdaderamente, pues, poder estarle aportando un granito de arena al planeta. Muchas gracias. Bueno, Jimmy Soriano es uno de los vicepresidentes de Cocamol y, verdaderamente, muy emocionado, verdaderamente, de esta actividad de compra de tierras aquí en lo que es el Cerro Negro, jurisdicción entre lo que es Mercedes San Marcos, Cololaca. Y, bueno, pues, usted puede también ser parte de esta actividad importante en la compra de tierras. Amigos, que me ven a través del Mochilero 1413, un canal a nivel internacional especialmente, pues, hoy estamos en Mercedes Ocotepeque para una causa muy importante. Es, sobre todo, la motivación de amigos que viven en otros países, pero que son de Mercedes y también a otras personas para la compra de estos terrenos que son importantes. Don Javier Ventura es vicepresidente del Patronato de Agua Potable, ¿verdad? ¿Cuál es su punto de vista? Especialmente porque se necesita que estas microcuencas sean protegidas. Fíjese que venimos desde tiempo hablando, trabajando referente a esto, porque admiramos con los que nos han antecedido dentro de la Junta, cómo vinieron trabajando esto para bien del pueblo mercedeño. Cuando hablo de pueblo mercedeño, es merced de todas sus comunidades. Y no solo para acá, también para, yo me imagino que todo esto forma impacto a nivel nacional, porque la conservación de las microcuentas, las microcuencas y el bosque es muy importante. En estos tiempos que la contaminación ambiental está pegando demasiado fuerte. Lo pudimos ver este verano, la contaminación, Mercedes nunca se había visto estar completamente gris. Y aquí tenemos la gran suerte de que no hay deforestaciones, incendios provocados. Si se dieron alguno que otro así un poco dispersos, pero no a grandes cantidades. La zona donde nosotros tenemos las microcuentas, siempre estuvimos pendientes de que no fueran a haber incendios. Y estábamos ahí con el teléfono, apenas me mirábamos una pequeña muestra de humo, ya nos pasábamos el telefonazo cada quien para investigar qué estaba pasando. Esto yo incentivo a todo mercedeño, a todo mercedeño, a todo hondureño que se encuentre fuera de nuestras fronteras patrias, que si pueden dar su granito de arena, esto es de mucha importancia para todo el país, porque toda esa contaminación que se da en las grandes urbes como San Pedro Sula, Tegucigalpa, llegan a impactar hasta acá y acá nosotros prácticamente somos el pulmón del país con todas estas montañas. Y la verdad es que, don Javier, podemos visualizar lo hermoso de las cordilleras, de las montañas que nos rodean Mercedes Ocotepec. Hay algunos otros municipios que desean tener parte de esta reserva, ¿verdad? Y qué bueno que la bendición de Mercedes hay que protegerlas. Sí, sí. Es muy importante, Naúm, porque si usted ve, aquí nosotros subimos, solo nos asomamos a las vidrieras acá, tenemos unos paisajes muy bellos. Mercedes, el punto donde está ubicado Mercedes es muy bonito, rodeado de bonitas montañas, poco quebrado, paisajes bellos. Hay que trabajar mucho para conservar toda esta naturaleza. Así es, don Javier, su gente, sus tradiciones, su folclor. Todos sabemos que don Javier es una de las personas muy dinámicas, especialmente en actividades socioculturales, artísticas, y lo vemos bastante dinámico en el proceso de estos proyectos. Qué bueno felicitarlo y motivar a las personas para que se incluyan, porque esto no solamente es para X personas, es para todas. Esto es para todos. Imagínense de aquí a 20, 30 años, si nosotros seguimos reforestando todas estas partes, como la donación que dio mi tía Juventina, eso lo ponemos en reforestación a la vuelta de 20, 30 años, vamos a tener una reserva muy bonita, donde vamos a tener a conservar el agua, a saber para cuántas generaciones de aquí en adelante. Agradecerle infinitamente por su tiempo, por su disponibilidad a través del mochilero 1413, especialmente pues estamos a la orden, y ya sabe, don Javier, un placer una vez más de saludarlo, ¿verdad? Mucho gusto. Encantado. Bueno, y es así verdaderamente que invitamos a todos los amigos que viven en otros países, son de Mercedes, Ocotepeque, a que verdaderamente se unan a esta causa y de esa manera puedan aportar para la compra de más terrenos de los que verdaderamente se necesitan aquí en este lugar para lo que es la protección de la microcuenca del Cerro Grande. Yo tengo a mi amigo Juancito hoy precisamente muy motivado, especialmente de ver la presencia, de ver las primeras donaciones, especialmente de muchas personas e instituciones, especialmente para proteger y comprar terrenos en lo que es la microcuenca del Cerro Negro. ¿Cómo se siente, Juancito, especialmente porque esto nos ayuda a las nuevas generaciones a conservar nuestro medio ambiente? Sí, buen día, ¿verdad? Nosotros estamos sumamente contentos, ¿verdad? Y sumamente optimistas, porque para comenzar esta era una prueba que nosotros estábamos haciendo, ¿verdad? Primera vez en Honduras que nosotros hacemos este tipo de lanzamiento, ¿verdad? Y estoy sumamente contento en ver la respuesta de las organizaciones, de las personas naturales, de los compatriotas que están en el extranjero, ¿verdad? Sí, yo me voy a ir. Que ya nos están apoyando, ¿verdad? Por eso estamos sumamente contentos. La verdad es que la invitación es para amigos que viven en Estados Unidos, que son de Mercedes, aunque no sean de Mercedes, lo importante es que nos unamos a la compra de tierra, pues ya fui un ejemplo de que han aportado, y esto es bien importante, ¿verdad? Sí, no, la invitación es para todo aquel que nos quiera ayudar, no solo mercedeños, sino de todo el mundo, ¿verdad? Que nos quieran ayudar, que nos quieran apoyar, y si en algún momento tienen la oportunidad de venir a Mercedes Ocotepec, que van a poder ver esa joya tan preciada que nosotros tenemos, como es el medio ambiente que nosotros manejamos en esta zona, ¿verdad? Mercedes, para mí, es un municipio lindo y precioso en naturaleza. Y está cerca de la frontera de El Salvador, ¿verdad? Sí, no, estamos en la frontera, solo nos divide el río Sumpul. Bueno, así que un mensaje especialmente a las personas que lo van a ver, sobre todo, pues estuvimos en vivo, y que verdaderamente, pues, invitarles a que se unan a esta campaña. No, pues nosotros estamos sumamente agradecidos y contentos, y todo aquel que nos haya sumado a esta campaña, pues que se sume a apoyarnos, ¿verdad?, con lo que sienta en su corazón, ¿verdad? Aquí nadie se obliga a que done cantidades, sino con lo poco que sienta en su corazón. Ya pueden ser amigos centroamericanos, extranjeros, y de cualquier parte del mundo, ¿verdad? Están abiertas a la invitación, y que nos ayuden a conservar, ¿verdad?, el medio ambiente. Gracias, Mancito.